hola mis amigos bienvenidos a esta vez de ese estrés que estamos teniendo hoy sábado en la mañana pues bien amanecimos con malas noticias cualquier cosa que pueda dañar al béisbol es una mala noticia muy mala nueva y esta vez viene de The Athletic una de las publicaciones más relevantes que hay en el mundo del deporte en el mundo del béisbol y a la cual hay que ponerle atención cada vez que saca algo pues bien resulta ser que un juez estaría pensando ahora mismo estaría dirimiendo la necesidad que hay de sacar una carta de una demanda que pusiera un aficionado que es apostador de una de las empresas más importantes de apuestas FanDuel y que dice que hay una carta escrita por el comisionado al béisbol en la cual se demuestra un esquema de robo de señas por parte de los Yankees de Nueva York si de estos que están aquí de este este es Lou Gehrig y por aquí está Mickey Mantle y un poco más arriba está Baby Ruth y este que está aquí este que está aquí es Jogi Berra no es que yo sea fanático de los Yankees y son de los más grandes nombres del béisbol de toda la historia ahí hay otras personalidades de otros equipos en esta pared pero lo más relevante de todo esto es que un equipo con tanta historia podría estar inmiscuido en robo de señas ojo cuidado la palabra podría es un condicional no hay prueba al respecto y se dice que en la carta solamente se habla de los esquemas que todo el mundo utilizó se acuerdan de que hubo un escándalo del Apple Watch que de ahí es donde sale que el comisionado diga saben que no se puede utilizar la tecnología para poder robar señas y saca un memorándum el mundo de esto de este tipo de trampas se divide en dos momentos no igual que el de las drogas igual que el momento donde el uso de esteroides tiene dos momentos antes de ese de ese memorándum del comisionado y después de ese memorándum del comisionado todos los que hubiesen utilizado cualquier esquema para robar señas utilizando la tecnología que es importante antes de esa carta del comisionado no tiene problema están esculpados los que tienen problemas son los que lo utilizaron a partir de esa carta que llegó hacia los finales de la temporada del 2017 ok eso es importante que lo sepamos por qué porque mucha gente que me dice bueno pero es que lo más seguro que todos los equipos hayan utilizado cosas como esa y tal y que ellos sí yo estoy de acuerdo es muy probable que todos los equipos hayan utilizado esquemas de robo de señales porque está demasiado fácil no había que era demasiado sencillo el poder suponer que lo podemos utilizar yo estoy completamente de acuerdo que si lo hubo y que muchos equipos por no decir todos utilizaron de una u otra forma esquemas para robar señas utilizando la tecnología porque no estaba prohibido ese memorándum de 2017 crea la prohibición a partir de ese memorándum es cuando el comisionado mejor dice si tú utilizas la tecnología para robar señas en el béisbol entonces yo voy a ponerte una multa voy a meter voy a suspender a tu manager voy a suspender a tu gerente general voy a lo que lo que dice ese memorándum es decir como las leyes no son retroactivas es decir no se pueden aplicar hacia atrás nada de lo que se haya hecho antes de ese momento es una violación a la regla porque la regla no existía es decir cuando se creó la base por bola de cuatro bolas malas eso no quiere decir que todas las anteriores que se habían hecho antes de nueve bases por bola etcétera etcétera ahora iban a ser dos bases por bola porque era el doble no 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 es a partir de este momento son cuatro cuatro bolas malas si lo entienden ojalá que lo entiendan porque ese es el partir de todo esto creo que el comisionado los yankees y el béisbol en general está cometiendo un grave error porque tanto el abogado del comisionado como el abogado de los yankees está tratando de impedir a toda costa que eso se publique cuando debería ser al revés porque si no lo publican pasa lo que está pasando el día de hoy las redes sociales están explotadas y ustedes ponen arroba ya si ustedes ponen yankees y buscan en twitter se van a dar cuenta que todo el mundo está hablando de los yankees que son unos cheaters y no necesariamente es así aquí voy si todo lo que sale en esa carta del comisionado a los yankees fue antes del memorándum del 2017 entonces no hay ningún problema díganoslo si todo lo que hay en esa carta tiene que ver con un antes y un después entonces señor comisionado estás encubriendo a unos del delincuentes qué les parece ahí no hay más si no hay nada que temer publicando la carta pues publiquenla así haya personas allí que puedan verse en un momento determinado dañadas porque si pueden verse dañadas es porque lo que hicieron era ilegal entonces no es proteger a quienes cometen el error o quienes hacen el abuso o a quienes delinquen se trata de que sepamos la verdad porque el no saber la verdad lo que hace es que todo el mundo se invente una verdad y en este momento las redes sociales lo que están diciendo es que los yankees robaron señas no importa más nada y los está metiendo en el mismo pote que a los astros de hilton y que a los medias rojas de hilton y sabe qué pasa que si de verdad nos estamos acercando a que tengamos una temporada de grandes ligas en este momento quienes van a terminar pagando los platos rotos o sea el gran pagapeo no van a ser los astros ni van a ser los medias rojas van a terminar siendo los yankees de nueva york le guste o no le guste a la mayoría y yo sé que la mayoría son fanáticos de los yankees pero si tú eres fanático de los yankees de nueva york hoy tienen que apoyarme y decir hay que abrir esa carta porque ahí va a quedar claro que los yankees no son unos chiles si es que eso es verdad yo soy brother excel gracias por acompañarme sé que estuvo duro hoy